hola hola qué tal cómo están habla el vídeo de la gente que los héroes vamos a hablar de lo que es esta pieza se llama tensor yo soy luis de la gente que los service en esta ocasión vamos a hablar de la importancia de lo que es la banda la banda que llevan los carros acá por fuerita hay carros que llevan dos bandas hay carros que llevan tres bandas otros dos bandas bueno este lleva una sola banda y por qué razón se cae la razón principal por la cual se cae antes de que se gastó la banda una es por vieja lavanda esta vieja está bueno aquí cambiarla pero muchas veces se les cae la banda la abuela en la ponencia les vuelve a caer entonces tiene razón por cuál se cae eso es lo que voy a hablar aquí ahorita esa pieza que está ahí que se ve como nueva se llama tensor ese tensor la función de él hace mantener la banda tensada ese tensor tiene muelle este que les enseñó ahorita al inicio tiene resorte entonces se dice que las bandas las poleas tienen que estar alineadas esta polea con esta otra tienen que estar en línea y si una de ellas se mueve de posición la banda se tiende a cortar ejemplo ven esta banda la que está puesta miren el grosor miren esta otra está más delgadita se va reventando se reventó porque se dice que ya no está alineada miren el espesor compárenlo se va reventando tú puedes llegar a poner otra banda nueva y se va a volver a reventar entonces tienen que alinear bueno no tienes que ver que estén alineadas que no esté alineada polea que está salida te va a reventar puede ser cualquier polea esta si se gastó el balero el tensor si ya está el tensor gastado y se hace la polea para afuera entonces tenemos que tener ese cuidado si tienen preguntas en relación a esto ya lo saben que como hay que cambiar un tensor pues quita el tornillo que lleva afloja primero el tensor quita el tornillo nada más la secuencia de la banda escriban la así como en este caso la tiene aquí yo no la escribí o sea no la dibujé pero dibujen antes de quitarla para que no eviten problemas si no la si no la tienen si van a batallar pueden bajar vídeos o fotos de la banda de su carro así para que la pongan tal y como debe de ser bueno los dejo nos vamos a un próximo video yo soy luis del vegetal cross service bye